Somos de Quisqueya, un programa especializado en turismo y cultura dominicana. Somos de Quisqueya, orientación sobre bienes y servicios, lugares turísticos, un enfoque de la comunidad dominicana en el mundo y su integración a las demás etnias sociales. Con la producción y conducción de la periodista Jenny Gómez, somos de Quisqueya. La periodista Jenny Gómez. La periodista Jenny Gómez. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el segmento El Invitado de la Semana. Tengo el placer de tener en este momento en nuestros estudios a una joven de la comunidad, de la comunidad dominicana en Nueva York y de su integración con las otras etnias sociales aquí en esta gran urbe. Le hablamos de Margarita García. Bienvenida una vez más a Somos de Quisqueya. ¿Cómo te sientes? Gracias Jenny, espectacular. Gracias nuevamente por permitirme las puertas de tu programa. Así, están siempre abiertas las cosas de nuestra comunidad. Conocemos tu trayectoria profesional, sabemos todo lo que hace en nuestra comunidad, de los eventos, de la mamografía, días de las madres, y muchísimas cosas en las que estás siempre integrada. No obstante, aunque estamos respetando un poquito el asueto de Semana Santa, sabemos que eres una de las mujeres líderes del Partido Revolucionario Dominicano aquí en Nueva York y que ahora nos traes la sorpresa de tus aspiraciones a diputada de Ultramar. Ahora, yo quiero que antes de entrar en materia, tú le expliques a una pequeña generación que ahora nos sigue en las redes sociales qué es esta figura del diputado de Ultramar, cuál es su función, para qué fue creado así, a modo de introducción. Ok, claro que sí. Ciertamente, Jenny, estamos en la comunidad haciendo eventos, diferentes eventos, y tú me has apoyado tanto en los eventos de mamografía que ya desde el 2010 venimos haciendo. Dentro de las diversas cosas que hago, naturalmente, en la comunidad y como política también, que ya tengo ya varios años en la política dominicana, en el Partido Revolucionario Dominicano, también incursiono en la política americana, pero la política dominicana ha sido mi pilar y, por supuesto, mi partido. Esta nueva aventura, esta nueva travesía que nos emprendemos ahora de ser diputada de Ultramar por la circunscripción número uno. ¿Por qué me motivo? Yo creo, Jenny, realmente que nosotros necesitamos una mejor representación, necesitamos una mujer que nos represente, y no solo porque sea mujer, Jenny, sino porque la comunidad necesita estar mejor representada. Y yo creo humildemente y con mucha responsabilidad, como figura fresca y potable, que soy la candidata ideal para que el Partido Revolucionario, mi partido, me lleven la boleta como número uno. Sí, pero, ¿qué debe hacer el diputado de Ultramar, sobre todo en beneficio del dominicano que emigra, que está, por ejemplo, fuera de su país, en este caso, en Estados Unidos? Claro, un legislador, realmente su función es legislar, fiscalizar, ayudar, pero yo quiero ir un poquito más allá, porque si tú te pones a ver y escuchas a la gente en la calle, siempre dice, ¿quiénes son los diputados? ¿qué hace un diputado? No se ven mucho, realmente, digamos, en la comunidad, ayudando en la comunidad. Yo quiero realmente esa experiencia comunitaria que yo tengo de tantos años, traerla a mi nuevo cargo de diputada, primero Dios, en el 2020, y esos servicios comunitarios, esas diferentes facetas en las que yo me voy a enfocar. Mi propuesta es una propuesta amplia, con una agenda, es una candidatura agendada, Jenny, una propuesta que el día 5 de mayo, cuando sea mi lanzamiento, daré informe concreto de lo que es mi propuesta como diputada de Ultramar, pero la propuesta en sí trae el bien común, el beneficio de todos mis conciudadanos, desde la familia, viviendas, mejor bienestar social, salud, y esos servicios que están disponibles en la ciudad de Nueva York, que ese dominicano que no tiene acceso o que por desconocimiento no lo hace, realmente pueda lograr esos servicios, pueda accesar esos servicios que hay en la comunidad, de toda la circunstrición número uno. Ese es nuestro principal objetivo. Tú tienes un gran reto. La gente dice que no conoce los diputados de Ultramar. Primero, que no lo conoce. Segundo, ¿qué han hecho? Porque si están las obras, está de más que conocerlos o no. ¿Qué han hecho? Pero en el caso particular del PRD, tenemos, por ejemplo, Rubén Luna, para citar un ejemplo, que ha sido un diputado electo y reelecto, incluso favorecido con los acuerdos del partido de gobierno con el Partido Revolucionario Dominicano, o viceversa. Entonces, cuando uno ya es de los tuyos, es de tu partido, y que digan que no ha hecho nada, tú tienes un reto ahora mayor, porque ya tiene el punto, la punta de la isma, ya te señalan, te han encasillado como partido. Entonces, ¿cómo tú crees que puedes romper con esa barrera que podría ser? Porque quizás el hecho de ser mujer no te ataquen tanto, pero en política después, cuando se sacan las uñas, se sacan las uñas. Claro que sí. ¿Estás preparada? Claro que sí, estoy preparada con mucha fuerza, valentía. Primero Dios, esto es una candidatura de Dios y con un orden divino. Las cosas se dieron para que fuera así, y aquí vamos con todo. Con el respeto, naturalmente, que cada uno de los que van a aspirar para esta candidatura se merecen. Y en el caso de nuestro diputado del PRD, claro que sí, cuando yo digo que no estamos bien representados del todo, digo del todo, en el caso de nuestro actual diputado, yo no voy a ir, no voy a hablar realmente cosas que no son. Él realmente ha estado, yo creo que uno de los que más ha estado en la comunidad, por no decir el único, y que ha ayudado es él, debo admitirlo realmente, porque es la realidad, es así. Pero en términos general, lo que la gente dice en la calle es eso, no escucha de los diputados. No escucha de los diputados. Yo como partido defino naturalmente mi partido, y es la realidad, o sea, no es que estoy exagerando, sino que es la realidad. Aparte de que los trapitos sucios se la van en casa, ¿no? Sabe que ya, y para no extender tanto esta entrevista, para nadie es un secreto que la República Dominicana, uno de los renglones que más aportan después del turismo a la economía, al producto bruto interno, es precisamente las remesas de los dominicanos, directamente con el dinero, sea de Europa, sea de Estados Unidos, que es donde mayor se envían, como también las ayudas que mandan con cajas, con envíos, con mudanzas, y representa un soporte a la economía. Ahora, si este sector aporta tanto, ¿cómo lo verían ustedes que de alguna u otra manera eso se revierta en beneficio a esta comunidad para que puedan acceder con más facilidad a proyectos de vivienda, al sistema de salud, y una serie de cosas que serían importantes para la comunidad dominicana, que mire y que tenga un plan para que en un futuro pueda regresar amparado en ese diputado, que le defendió y, y, sobre todo, las tasas consulares que la bajen un poquito, ¿verdad que sí? Entonces, tienes pieza... Yo creo que tenéis un poquito de mi propuesta. No, 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 definitivamente no, pero esas son cositas que aspiran los dominicanos, que aspiramos. Son las voces que se escuchan. Sí, lo que no escucha, lo que la gente se espera que se haga. Claro, claro, y yo precisamente quiero hacer esa voz, y como hablas de las remesas, yo creo que el dominicano ya tiene, ya le da suficiente al país con esto, el dominicano en el exterior, con las remesas, con las cajas, con... cada vez que viaja también lleva regalos, eso ayuda a la economía, naturalmente, no solamente a la economía, al producto interno, sino a la economía de una familia que espera cada año o cada seis meses un regalito. Tú sabes que para diciembre las casas siempre están bien pintaditas, bien arregladas en Dominicana. Entonces, todo eso es parte de los beneficios que el dominicano en el exterior le da al dominicano que está en la República Dominicana. Y es precisamente eso lo que estamos buscando, que este beneficio se le devuelva a esta comunidad que está en el exterior. Y en mi caso, la comunidad del exterior de la circunscripción número uno, que de hecho comprende lo que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland y Washington. Entonces... Se lleva el mérito, esa circunscripción, precisamente, lo de la gracia navideña. Por lo menos se lleva ese mérito. Claro, claro. Pero hay otras cosas, Jenny, que se pueden hacer muchas cosas y que está en mi agenda como diputada a partir de agosto del 2020, llevarlo a cabo con mis conciudadanos. Muchos, muchos beneficios, tanto acá como allá. Te voy a avanzar un poquito, porque tú lo mencionaste realmente, el plan de retiro. Eso está en mi agenda. Estamos trabajando para, y ya hemos hablado con instituciones que tienen que ver con esto, para lograr realmente que el dominicano, cuando llegue a la República Dominicana, o cuando decida retirarse, tenga una mejor calidad de vida. Bien, bien, muy bien. Así que conocemos dentro de tu partido al señor Ramón Peña, que está en New Jersey, y aquí ya hizo su lanzamiento formal, Efraín Velázquez, son dos personas muy de la comunidad, han hecho un trabajo fuera de candidaturas y todo eso. Pero tú eres la dama, la dama que ha salido al frente, no sabemos si más adelante habrán más, pero Margarita representa la parte de la mujer con esas aspiraciones. Bueno, nosotros te juramos el mejor de los éxitos. Ojalá esos dos caballeros no te traten. Son dos caballeros. Bueno, en nuestro partido existe lo que es la cuota de la mujer, entonces. Exacto. Realmente yo pretendo empoderarme en ese sentido. Ok. Tenemos realmente unos candidatos, como mencionaste, muy valiosos. Tenemos mujeres y hombres muy valiosos en nuestro PRD. Son muchos sueños de historia, de mujeres y jóvenes valientes, y con muchos méritos. Entonces, yo, gracias a Dios, tengo bastante respaldo dentro de mi partido. Y en la comunidad, tú sabes cómo he manejado en la comunidad. Me conoce, yo creo que en Nueva York entero me conoce, en el sentido de mi labor comunitaria. Y eso avala realmente mi candidatura, mi experiencia política y mi labor comunitaria. Avalan ciertamente lo que yo seré a partir de agosto del 2020. Y con mucho respeto y con el bien común en mente. Esa es mi meta, trabajar por el bien común de todos mis conciudadanos aquí en esta circunscripción. Ok. No importando el color, después más adelante. No importa, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos en este segmento, el invitado de la semana. Esperemos estar por allá dándole cobertura a tu actividad de lanzamiento. Y claro, y que te vaya muy bien. Claro que sí, será de hecho el 5 de mayo, vamos a tener ahí un lanzamiento, están todos invitados. Tenemos una campaña muy innovadora. ¿Dónde será? Muy moderna, va a ser en el restaurante típico dominicano, en San Nicolás y la 180. Ahí los esperamos. ¿Hora? Hora 10 de la mañana, es un desayuno. Un desayunito, eso levanta y se arranca para allá. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Ustedes continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya. Un desayunito, eso levanta y se arranca para allá.